Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hacer un paso a paso para decorar lápices con la temática de osito. En la cajita de descripciones van a encontrar los moldes y sin nada más que decirles, vamos a comenzar. Ok, una vez elegidos los colores, miren, si se pueden dar cuenta, tenemos muchos retacitos de algunos foamis que nos han quedado y con esto vamos a formar estos lindos diseños para decorar nuestros lápices. Ok, recortamos los moldes y los vamos a transferir a cada uno de los colores para luego recortar. Listo, ya tenemos todos los moldes transferidos al foamis y ahora sí vamos a empezar a recortarlos. Ok, como podemos observar ya tenemos los moldes listos para empezar a difuminar. Ok, vamos a empezar a diseminar cada una de las piezas de foamis, en este caso tengo un pedacito de foamis blanco y crayón. Ustedes lo pueden hacer con témpera, bueno, con pintura clínica, con marcadores, crayones, y lo que hacemos es darle aquí así. Si vemos que nos va quedando como muy pronunciado el color, avanzamos un poquito y luego con una parte blanca blanca retrocedemos y comenzamos a diseminar nuevamente. Así, y así lo vamos a hacer con cada una de las piecitas en sus colores respectivos. En el SLS trabajamos con azul, en el blanco trabajamos con un tono, puede ser el color que vamos a combinar, y así lo vamos a hacer con todas y cada una de las piezas. Ya, ahora sí, ya tenemos todas las piezas difuminadas. Ya, me olvidaba también indicarles que para hacerle el detalle de aquí de las orejitas del osito, lo vamos a trabajar con un lápiz de color y lo vamos a marcar. Lo vamos a hacer así y luego lo vamos a difuminar con un crayón. Ya, ahora sí, vamos a empezar con el armado. Vamos a coger la base blanca, perdón, la base rosada, que va a ser la más grandecita, y la base blanca y la vamos a ubicar aquí. Que sea un poquito más hacia arriba que abajo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente con silicón pegado. Ya, listo. Entonces vamos a darle la vuelta y vamos a terminar de pegar la otra parte. Ya, ahora vamos a continuar pegando lo que es la parte del osito. Ya, listo. Tenemos así hasta el momento de la pieza, lo que vamos a hacer es que el sombrerito, que va a ir aquí pegado, primero le vamos a dar una capita de blanco, ¿ya? Para darle como que un realce. Lo que hacemos es pegarla ahí y le vamos a simplemente recortar dándole un borde. Entonces lo que hacemos es recortar. Ya, ahora sí, vamos a pegar el sombrerito a la orejita del osito. Lo que hacemos es ubicarla aquí como que diagonal. Así. Ya, esta partecita blanca de aquí la difuminamos con un poquito de rosado y la vamos a ubicar en la partecita de la boquita del osito. Entonces la vamos a ubicar ahí. Esta parte de aquí es la parte de la naricita. Y le vamos a hacer aquí las pestellitas porque aparentemente tiene el boquito cerrado. Ya, y acá a la vidita le vamos a hacer las cejitas, que sería así y así. Ya, con un poquito de crayón rojo le vamos a hacer los, en los cachetitos dándole un poquito de color. Así. Y en el de acá también algo así. Y luego le vamos a dar un poco de luz con un poco de pintura acrílica. Ya, también me olvidaba que aquí en la parte de la boquita le vamos a hacer como que una cosita hasta acá abajo. Ya, y con un pincelito le vamos a hacer el... Aquí los puntitos de luz. Así. Y así. También lo vamos a hacer en la parte de aquí del gorrito. Ya. Ya, listo. Entonces le hicimos la luz al gorrito a la parte de aquí. Y ahora con un marcador, con el marcador que marcamos las... Los ojitos lo que vamos a hacer es darle como un estilo de cosido aquí en la parte del borde de todo el aplique. Pegamos. Ahora lo que vamos a hacer es una vez ya pegado esto, vamos a sacar con un pedacito de fomis escarchado. Simplemente vamos a sacar dos tiritas finas para hacerle como que la base a los globitos. Ya. Listo. Entonces el afiche va quedando de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es que con un trocito de fomis escarchado blanco vamos a sacar una bolita para ponerla aquí. Y la vamos a sacar simplemente sin molde. Ya. Entonces, ahora sí. Ya hemos terminado totalmente el afiche. Lo que tenemos aquí es el pedazo de fomis con el que vamos a trabajar. Yo conseguí un lapicito que tiene decoración de osito, pero también queda muy bonito en los lápices llanos como este. Porque la idea es tratar de que se vea más bonito el lápiz. Listo. Entonces lo que hacemos es simplemente enrollar esta parte de aquí en el lápiz. Lo vamos a pegar con un poquito de silicón. Lo vamos a pegar con un poquito de silicón. Mantenemos ahí presionado. Y luego lo que sigue es pegar esta parte aquí al lápiz. Entonces cogemos esto y ponemos aquí suficiente silicón. Y vamos a ubicar el aplique. Vamos a poner aquí así para ejercer presión. Y luego ya de esta forma tenemos terminado nuestro lípido. Gracias. Gracias.